¡Mirachos, mirachos, mirachos! Pero ¿cómo os podéis reír con todo lo que está pasando? Ella solo está buscando el amor y vosotros no hacéis más que reír de ella. Porque lo hace malo, porque lo que sea, y lo hace todo bien. Porque no hace mal a nadie. ¡Es una humana, coño! Y solo queréis su dinero y su casa y estáis riéndose de ella. Porque Leticia Sabatier desde que éramos pequeños solo se ha preocupado por nosotros. Por ser felices. Y vosotros os estáis riéndose de ella. ¡Dejadla en paz! Y no ha hecho nada malo. Sois vosotros los que la utilizáis para todo y sin dejarla vivir tranquila. Y si tenéis un problema con ella, lo tenéis conmigo. ¡Dejadla en paz! Por favor. ¡Dejadla en paz! ¡Dejadla en paz! No, no, no.